Muchas gracias a la Fundación, como siempre, por brindarnos esta oportunidad que realmente es magnífica, la de estar además sentados, que es muy agradable, sin ese acompañamiento del público general, que es muy de agradecer que vengan, pero es muy agradecer también verlo así en estas horas y de esta forma más sosegada. Empezamos con San Sebastián del Greco. El Museo del Prado tiene la colección más importante de grecos que se puede ver en cualquier institución. Es decir, solamente Toledo, después de patearla entera, puede ver grecos maravillosos, pero realmente, por el propio devenir de las colecciones del Museo del Prado, esta es una institución que atesora una colección muy interesante, muy importante, que además la propia manera en la que ha ido desarrollándose desde la apertura del Prado en 1819, va contándonos mucho de cómo ha sido la visualización y al mismo tiempo la recuperación de la figura del greco en la primera institución cultural que ha sido siempre el Prado. Este gran escaparate para propios y extraños del arte español en la figura del greco ha tenido un papel muy interesante. Y además me gusta mucho que empecemos estas charlas precisamente con el greco y que es una suerte de preámbulo de lo que va a ser esa cuarta conmemoración de su muerte, que el año 14 y a partir de abril va a ser el gran año greco. En el Museo del Prado vamos a tener dos exposiciones dedicadas a este artista, una dedicada a su biblioteca y otra dedicada, muy importante, a lo que fue el greco para como impulsor y al mismo tiempo descubierto por la pintura moderna. Cómo van a ser desde los artistas, sobre todo los que llamen la atención sobre este pintor, que durante más de un siglo había permanecido casi en el anonimato, cuando no en la desafección y casi el insulto. Y ciertamente va a ser primero con el romanticismo, con el movimiento romántico y luego a finales del siglo XIX cuando se empiecen a fijar en el greco como un artista singular y realmente poco a poco va convirtiéndose en una personalidad como hoy la celebramos. Es un pintor difícil, no a todo el mundo, es decir, por su forma a veces abrupta de pintar, por su colorido. Bueno, pues no es un pintor fácil, pero es verdad que cuando nos fijamos en él, que cuando nos damos cuenta de su esencia de pintor, yo creo que es difícil no caer en su maravillosa condición de eso, de gran pintor. Y podemos entender, además, desde nuestra mirada contemporánea, que ya estamos acostumbrados a ver el arte moderno y todo lo que significaron las vanguardias, podemos entender por qué cautivó tanto este pintor, porque rompió todas las reglas, porque vio la pintura desde otra perspectiva. Nos vamos a fijar hoy en este cuadro, es el protagonista San Sebastián. San Sebastián, que es una figura, es un santo del siglo III, un soldado de la legión romana, un soldado galo, nacido en Francia, pero que, lo que era la Galia entonces, que en el siglo III en Roma va a ser martirizado por el emperador diocleciano, que no va a entender, va a perseguir a los cristianos, y la forma de castigar a Sebastián va a ser este joven, muy joven, que va a ser, primero, asateado por sus compañeros, y dejado prácticamente muerto en el campo de Marte, que es una zona de Roma que era muy importante en ese momento, en el siglo III, le dejan como muerto, y una dama cristiana, Irene, le va a curar, le va a recoger, le va a curar las heridas, y curado nuevamente, Sebastián se presenta ante diocleciano para recriminarle su desafección y su ataque a los cristianos. Diocleciano, como no puede ser de otra manera, no soporta esta presencia, y manda que le maten a pedradas y, finalmente, ya muerto, le arrojan a la cloaca máxima, aunque los cristianos le recogen y, finalmente, es enterrado en una de las catacumbas de Roma. Y, junto con Pedro y Pablo, se va a convertir en los tres santos preferidos de la ciudad de Roma. Va a ser un santo que, a lo largo de la Edad Media, va a estar muy representado, entre otras cosas, porque se le consideraba santo curador de la peste, que era una de las grandes azotes entonces del momento. Se le consideraba, precisamente, por los dos tipos de martirio al que fue sometido, se le consideró un santo, como digo, protector contra la peste. Y esto hizo que fuera un santo muy representado. Y, luego, en el Renacimiento, en el siglo XVI, sigue teniendo una gran repercusión en la pintura y también en la escultura, especialmente la pintura porque su condición de un joven soldado físicamente muy atractivo servía para representarle como una suerte de Apolo cristianizado. Y, bueno, ciertamente, es uno de esos santos, realmente, que servían casi de disculpa a veces para tener en grandes colecciones pictóricas la figura desnuda de este joven. Con la contrarreforma, hay muchos santos, hay muchas figuras que empiezan a depurarse por la Iglesia Católica. Es decir, que no parecen convenientes, pero no va a ser el caso de San Sebastián. Y no va a ser el caso de San Sebastián porque, precisamente, su martirio, su fe mantenida ante Diocleciano, pues va a servir para que no desaparezca su representación, o venga menos, todo lo contrario, sino que va a ser, a lo largo del siglo XVI y el siglo XVII, un santo, como digo, todavía muy representado. En el caso del greco, va a ser uno de los santos que solamente conocemos tres representaciones de él. Y he traído las dos anteriores para que tengan un poco idea de este carácter representativo. Este es San Sebastián, que es uno de los grandes cuadros que pinta el greco al poco de llegar a España. No estamos completamente seguros de la fecha, pero posiblemente estamos hablando de 1577 o 78. El greco vio a venir a España, precisamente, debió de venir a principios del año 1577. Y esto nos sirve para recapitular un poco, mínimamente, su biografía. El greco nace en 1641, nace en Creta, una isla que está llena de pequeños talleres, algunos muy importantes de pintores, porque era Creta la proveedora de los mejores iconos que se van a hacer y se van a exportar por todo el Mediterráneo. Y esto es algo bastante importante. No conocemos mucho de su familia, sabemos que tiene un hermano, Manusos. No sabemos muy bien con quién se forma, aunque se han sugerido algunos maestros cretenses de ese momento, porque, como digo, la isla y la ciudad de Creta tenía un importante número de buenos talleres de iconos, a la bizantina, muy reputados por una técnica colorista y, bueno, pues muy bien realizados. Y en la propia ciudad obtiene el grado de maestro, es decir, va a tener una formación larga en su ciudad natal, va a tener una formación de unos 6-7 años. Pero es un hombre que debe ser muy inquieto, no conocemos mucho de las cosas que hace en Creta, nos han llegado con seguridad, podemos decir, tres obras, solo tres obras. Pequeño formato, pintada sobre tabla, temples, todo ello, es decir, fórmula a la bizantina de trabajar. Y en torno al año 60, 65 decide marchar a la ciudad de Venecia. La ciudad de Venecia, que era entonces la metrópoli, es decir, entonces Creta en ese momento está relacionada estrechamente con lo que era la metrópoli, que es Venecia, que es una ciudad de grandes pintores, es como una de las mecas fundamentales, la escuela veneciana es una gran referencia en toda Europa y en todo el Mediterráneo. Allí va a pasar unos años, unos años importantísimos, porque van a transformar la técnica y la forma de concebir la pintura que tiene este artista. Va a estar tres años en Venecia, muchas veces se ha venido suponiendo que con Tiziano, en el taller de Tiziano, hoy se ponen dudas, que conoce la pintura de Tiziano no cabe duda, Tiziano es el gran referente, es un sol espectacular cuyos rayos ilumina toda la pintura veneciana, es uno de esos grandes artistas de todo el siglo XVI, pero ya no estamos muy seguros de que el pintor se forme con Tiziano, aunque aprende mucho de todo aquello que está haciendo Tiziano por la ciudad. Y lógicamente hay otros pintores, están los Bassano, Tintoretto también, pero sobre todo hay también artistas cretenses, artistas que trabajan con iconos que son los llamados Madoneri, es decir, los que hacen virgencitas, Madonnas, de ahí viene el nombre, en pequeñas tablas. Y eso es el destino habitual para un pintor como el greco en ese momento, que sabemos que está haciendo también algún dibujo para cartografías y poquito más de él. En el año 70, seguramente porque no hay un hueco para un artista como el greco en Venecia, decide probar suerte en Roma. Conoce varias ciudades italianas en este periplo, pero en Roma va a tener también un tiempo, primero viviendo de prestado gracias a la intercesión del gran miniaturista croata que le introduce en Roma, que es Julio Clovio, y le introduce para vivir de prestado como favor en las habitaciones de los criados del gran cardenal Alejandro Farnesio en el Palacio Farnesio. Allí está tratando de entrar en círculos más o menos interesantes que se asocian al círculo Farnesio. Y, de hecho, allí va a conocer algunos españoles fundamentales luego en el devenir de su historia personal y, por supuesto, de la historia de la pintura española. Va a conocer al hijo del deán de la Catedral de Toledo, a don Luis de Castilla, a Chacón, otro de los prohombres humanistas de la cultura toledana y castellana del momento, que están residiendo temporalmente en Roma. Y sucede algo tremendo que no sabemos qué es, solo se ha descubierto en los últimos años, además, una carta en la cual el greco trata de defenderse de algunas acusaciones tremendas por las que es expulsado del palacio del cardenal. No sabemos de qué se le acusa, él trata de defenderse, trata de que el cardenal le reciba para escucharle, pero no sabemos más. Es expulsado, entra para buscarse la vida en la cofradía de pintores de San Lucas, en Roma, y allí debió de estar tratando de buscarse la vida, pero, ciertamente, Roma también era un lugar muy difícil, porque estaba lleno de grandes pintores y se hacía una pintura bastante diferente de la que se va a decantar un pintor como el greco. Seguramente, sus amigos españoles, Luis de Castilla, Chacón, le dicen, mira, esto es lo que venimos suponiendo, vete a España, en el escorial se está haciendo una de las obras decorativas más importantes que puede haber en Europa, que es el escorial, y, además, en Toledo, pues está mi padre. Bueno, entonces, él viene para España, sabemos que está, al menos, a principios del año 1577, y los dos primeros encargos van a estar en Toledo, van a estar en Santo Domingo el Antiguo, donde va a ser algo espectacular, porque tenemos muy poca idea de lo que ha pintado en Roma, y lo que ha pintado son algunos retratos muy hermosos, pero algunos retratos y obras devocionales de pequeño tamaño. Llega a Toledo, consigue el encargo más importante que se puede conseguir en la ciudad en ese momento, y realmente lo que realiza es espectacular, es decir, el salto es increíble. Aquí tenemos, en el Museo del Prado, la Trinidad, que es una belleza absoluta, que formaba parte de ese retablo, el resto de las piezas están en diferentes colecciones, y en Santo Domingo mismo se guardan dos de los lienzos de ese espectacular retablo, que realmente nos da imagen de un pintor que ha aprendido maravillosamente la técnica del óleo sobre lienzo, es decir, de las pequeñas tablas pintadas al temple, pasa a una pintura realizada al óleo con una capacidad increíble, porque realmente maneja el óleo con una soltura increíble. Bueno, pues de ese momento, esos primeros años, es el San Sebastián que les he pasado. Ese San Sebastián que muestra todo el conocimiento de la pintura veneciana, con esos fondos de paisaje que pueden ver ahí, que son unos colores dorados, un poco agrestes, y que buscan un conocimiento del paisaje muy veneciano, muy hermoso. Y al mismo tiempo, una figura, esa figura de San Sebastián que les he pasado, que es una figura espectacular, que está recuperando una imagen arqueológica que en Roma había causado sensación, que es el descubrimiento en las ruinas romanas del famoso Laoconte, un grupo escultórico que causó sensación, que fue inmediatamente dibujado, grabado, y que realmente fue algo en las grutas de Nerón, una cosa espectacular. Miguel Ángel también lo dibujó, bueno, se convirtió esa figura en torsión que ven en ese San Sebastián, una belleza, es algo espectacular. Hace muy poquito compramos para el Museo del Prado un cuadro de Gregorio Martínez, un pintor muy importante, muy interesante, del Valladolid, de la segunda mitad del siglo XVI, que es un prometeo encadenado, que está reproduciendo también, aunque la disposición del cuerpo es distinta, porque, claro, esta figura en torsión tan atractiva, realmente tenía muchas lecturas, se podía utilizar de muchas maneras, y además la admiración que el mundo del Renacimiento tenía hacia el mundo clásico, pues en una escultura como esta, daba un juego increíble. Bueno, pues ahí vemos en ese San Sebastián del Greco cómo ha recogido todas las enseñanzas pictóricas venecianas, pero al mismo tiempo cómo está mostrando esa fascinación del Renacimiento romano por una escultura tan importante como fue el Laoconte. Una figura, además, que luego va a recuperar incluso, si giran un poco la cabeza, lo ven en ese Cristo que está siendo bautizado, ven también parte de esa figura. Va a acompañar algunos momentos también posteriores de la creación del Greco, ya estos de 1600, y en este espléndido San Sebastián es, como digo, 1577-78. Es un cuadro que se pinta, inmediatamente va a ir a la catedral donde se guarda hoy en día, a la catedral, bueno, por una serie de conexiones del deán de la catedral de Palencia, que había ocupado cargo anterior en Toledo, y que está desde, bueno, pues desde el siglo XVI está en la catedral de Palencia, y es una de las joyas de esa maravillosa catedral, la bella desconocida, como dicen a veces, y es verdad, que es la catedral de Palencia. Bueno, pues una de esas maravillas es este espléndido San Sebastián del Greco. El Greco normalmente, cuando hace un hallazgo compositivo, lo repite varias veces, lo repite a veces con el taller, hace réplicas, variantes, es muy interesante. Pero en el caso de San Sebastián, solo vamos a conocer que nos hayan llegado dos ejemplos más. Es verdad, es verdad, que en los inventarios que se hacen a la muerte del pintor en 1614 aparecen dos San Sebastián, que pone uno grande, otro pequeño, no pone más. Y luego, a propósito del segundo matrimonio del hijo del pintor, de Jorge Manuel Teotocópoli, que se casa por segunda vez en 1621, y se hace otro inventario, que los que trabajamos sobre el greco hemos estudiado también mucho, se recogen cuatro, se recogen dos grandes y dos chicos. Y ahí ya se dan las medidas en pulgadas y en varas de las obras. Uno podía ser este, pero también podía ser este otro que les paso ahora, que es esta versión espléndida, que hace unos 20-23 años después de el San Sebastián, de la sacristía de la Catedral de Palencia. Y que ya nos muestra ese cambio muy importante en la forma de entender la pintura. Hay pocos artistas, muy pocos artistas en la historia del arte, que tengan una transformación plástica tan impresionante como la que tiene el greco. Es decir, cuando analizamos lo que conocemos de él en Creta, lo que realiza en Italia, sea en Venecia, sea en Roma, y luego lo que hace en España, en España en varios momentos, realmente es una evolución realmente espectacular. Y ciertamente la que va a hacer en los últimos años es la que encontró la mayor incomprensión por el mundo más clasicista, cuando se dice que el pintor, para no parecerse a Tiziano, empezó a hacer aberraciones y locuras, que era la interpretación que se daba, por ejemplo, en el XVIII de la pintura del greco. El modelo que les he pasado ahora de San Sebastián, que realmente es muy hermoso, se ha guardado durante muchos, hasta la Segunda Guerra Mundial estuvo en las colecciones reales de Rumanía, del rey de Rumanía, y a partir de esa época tuvo muchas convulsiones. Actualmente está en manos de un propietario, un coleccionista privado. Es una obra que, espero que si todo sale bien, esté en la exposición que celebraremos el año que viene. Es un ejemplar muy bello que, como ven, tiene forma de tondo. No es verdad, no se pintó en forma de tondo, pero es muy posible que a finales del siglo XIX, incluso pienso a veces que a principios del XX, cuando se está redescubriendo la pintura del greco, y se está haciendo muchos juegos, se recuperara ese formato, bueno, se recuperara, se le diera ese formato octogonal para hacerlo pasar por más italiano, porque es una pintura, ciertamente, que por su factura, es una obra que consideramos ya hacia 1600-1605, este segundo San Sebastián que ven ahí. Muy relacionado con este, pero si se fijan en la imagen, ya la factura de este que tenemos aquí en el Museo del Prado es, ciertamente, ya del periodo final. Es decir, la composición de ese que fue de las colecciones rumanas, básicamente es la misma. Y aquí ahora ya nos podemos parar, antes de seguir con el estilo, con este aspecto que es tan curioso y que, para todos nuestros visitantes, es siempre motivo de pregunta. A veces yo tengo que contestar cuando me pasan de atención al visitante. Leticia, nos vuelven a preguntar por qué esto, por qué está esto así. Bueno, la historia es apasionante y, ciertamente, cuenta mucho también del greco y de su propia historia desde la apertura del Museo del Prado, que, como yo les decía un poquito al principio, bueno, ha sido una historia apasionante, ¿no?, de lo que empezábamos a colgar aquí, los primeros años de vida del Museo del Prado, lo que colgábamos era malamente y disperso lo que teníamos, que era lo que venía de la colección real, que eran prácticamente solo los retratos. Y es muy interesante porque los primeros visitantes que tuvo el Museo del Prado empezaron a fijarse en el greco como pintor de retratos. Y, bueno, la fama del caballero de la mano en el pecho, o de estos caballeros espléndidos, ya más tardíos, que tenemos a nuestras espaldas, mostraban a propios y a extraños, pero sobre todo a extraños, una idea de lo español. La imagen que los visitantes del Museo del Prado tenían del honor y del alma de España normalmente estaba reflejada, como nunca, en los cuadros, en los retratos del Museo del Prado, perdón, del greco que teníamos en el Museo del Prado. Va a ser cuando se cierre en 1872 el Museo de la Trinidad, ese museo fallido, pero que nació con muy buenas intenciones, y todas sus obras, que eran obras procedentes de iglesias y conventos desamortizados durante el gobierno de Mendizábal, cuando esas obras vengan al Museo del Prado, es cuando lleguen 15 grandes obras, entre ellas todos esos lienzos que habían formado parte de lo que hoy es el Senado de España, pero que hasta el siglo XIX fue el Colegio Agustino de Doña María de Aragón. Y que realmente, bueno, a mí me gusta a veces decirlo para que veamos cómo ha cambiado nuestra apreciación. El entonces director del Museo del Prado, un pintor neoclásico como era Pedro de Madrazo, le comentaba a Karl Justi, uno de los grandes hispanistas alemanes del momento, le decía, me gustaría poder arrojar del museo esos mamarrachos del greco. Y lo arrojaron en cierta medida, porque cuando vienen las obras del Museo de la Trinidad, el Prado entonces solo se ocupaba en unas pequeñas, esto no existía porque esto era la zona de ampliación, los almacenes estaban a rebosar y entonces tuvieron que ir cediendo a distintas instituciones, museos provinciales, etc., pues cuadros y muchos de ellos, por ejemplo, el Pentecostés Maravilloso del Greco, fue a parar a decorar una de las salas del gremio de textil de Sabadell, por ejemplo, la Anunciación Espléndida, que hoy consideramos una de nuestras joyas, estuvo hasta 1982, es decir, casi hace cuatro días, cedido en Vilanova y la Yeltrú, que era donde admitieron estas aberraciones. Es decir, hay que pensar que asumir esto ha sido un proceso apasionante. Bueno, pues este San Sebastián nos cuenta casi algo de este proceso. La parte de arriba, el torso, sin duda ninguna, como el de la colección rumana, mutilado, puede ser por muchos motivos. Yo al principio, y lo digo en mi catálogo, digo que porque la parte de abajo estaban muy malas condiciones y para venderlo mejor lo recortan. Yo ahora pienso que no, yo pienso que lo que hicieron era sacar de un Greco dos, en el momento en el que en Greco empieza a revalorizarse y era más interesante vender dos cosas distintas. Y ahora les explico, me dirán, ¿y unas piernas? Bueno, es que no fue piernas, no se descubrieron las piernas hasta el año 1962. Y me explico. El cuadro se da a conocer formando parte de las colecciones del marqués de Casatorres a principios del siglo XX. Aunque no está muy claro, sí, era de Casatorres, pero también lo tuvo como a la venta, una figura bastante interesante del desarrollo cultural y turístico de nuestro país y también de la vida de los museos, que fue el segundo marqués de Vega Inclán. Personaje que, por ejemplo, es al que le debemos la invención de los paradores nacionales. Él entendió que la cultura, los viejos edificios se podían salvar y al mismo tiempo darles una ocupación turística. Bueno, como ustedes saben lo que es los paradores, no les voy a contar más, pero se lo debemos al segundo marqués de la Vega Inclán. Muy amigo, además, de Alfonso XIII, persona políglota, que en ese momento en España era mucho, un personaje militar retirado, con viajero, un personaje fascinante y que también tuvo que ver mucho con el comercio internacional de obras de arte, que a veces se vende como parte oscura, pero hay que entender que todos somos complejos y en ese momento estaba así. Y este señor lo tuvo como medio a la venta en lo que fue una de sus grandes creaciones, que fue también un proceso de rehabilitación tanto de la ciudad de Toledo como de la figura del greco, que fue la invención de la Casa del Greco en Toledo, que se abrió en 1910. Y este cuadro, la parte de arriba, estuvo expuesta en ese museo durante mucho tiempo. No sabemos si porque no se vendió o porque su propietario, el marqués de Casa Torres, decidió que se lo quedaba. Finalmente, este cuadro fue donado al Museo del Prado por su hija, una vez muerto ya Casa Torres, la condesa de Mora y Aragón, lo donó en honor de su padre y en recuerdo de su padre en 1959 al Museo del Prado. Y hay que decirlo que esa fue una de las últimas grandes donaciones que se hicieron de grecos al museo. Y bueno, es justo reconocerlo. En 1962, un sastre y coleccionista sevillano, que he traído el nombre aquí porque no siempre me acuerdo, Millán Delgado, había comprado lo que pensaba que era una vista de Toledo grequiana, una cosa así. ¿Por qué? Porque las piernas estaban todas cubiertas, dando continuidad a esta vista de Toledo. Pero era un poquito raro. Entonces, lo lleva a restaurar y le empiezan a decir que aparecen unas piernas. Bueno, fue una gran noticia y tenemos recogida todo el descubrimiento en la prensa, se comentó mucho, aparecen unas piernas. En algún tiempo se dudó si eran las piernas de la versión del rey de Rumanía, porque ese, como les digo, también estaba recortado, aunque técnicamente ya se ve que es un momento más tardío y claramente formaban parte de este que ya teníamos en el Museo del Prado. Pasa por varias manos hasta que en 1987 el Estado español lo compra para el Museo del Prado. Es decir, tenemos el torso, una donación, las piernas fue una compra. Y entonces, bueno, pues lo que se hizo fue hacer este ajuste, recuperando lo que pensamos ya que era el ancho, que eso nos lo daba la parte de abajo, y bueno, se hizo este montaje donde además se recupera visualmente algo que es fundamental en la pintura del greco y más en estos años finales. Este color achacolatado que ven aquí es ese color que lo llamamos, que está dentro de la capa de imprimación, la tela, después de darle el sulfato de cal, lo que hacía el greco era darle un color base, que servía de entonación media, que es este. A veces es más rojizo, si lo ven en algunos de los cuadros, es más rojizo. En este momento él lo hace más achocolatado, normalmente lo hace aprovechando los últimos colores que quedaban en la paleta del cuadro anterior, y eso ya da un medio tono que sirve para prácticamente pintar el cuadro. Si se dan cuenta, los fondos, estos nocturnos, muchas partes están hechas o por transparencia o por haberlas dejado en reserva, no ha pintado más, con lo cual facilita mucho la labor y hace que toda esa parte, ese color medio, aparezca continuamente en la pintura. Es un truco muy hermoso que utiliza el greco. Lo que se hizo fue recomponerlo de esa manera. Y vemos aquí uno de esos cuadros que no sabemos muy bien para dónde fue pintado, por las dimensiones en torno a dos metros de altura. Podríamos suponer que era para algún altar, alguna capilla, pero no tenemos registrado ciertamente en Toledo ninguna capilla. Sabemos que a principios de en torno a 1600-1605 hay como dos problemas puntuales de peste en la ciudad y a lo mejor quizá el de la colección rumana forman parte de ese periodo. No hay un acuerdo general sobre cuándo está hecho, pero por esa pintura mucho más abrupta, consideramos que tiene que ser los años finales del greco, en torno a 1610-1614, que es cuando muere. Si comparamos, por ejemplo, vemos esa cabeza, que ciertamente es ese momento en el que está exagerando ya esas distorsiones muy claras del rostro, de la cabeza, que son señas de identidad que vemos, por ejemplo, también en los retratos, como las simetrías nunca son muy claras, hay unas asimetrías claramente marcadas, y vemos esas fórmulas muy características de él, por un lado también de tratar los celajes, que forman un componente que ha traído de Venecia, pero que en él se van a convertir, como digo, en un aspecto mucho más marcado. Los cielos no es meramente cubrir el fondo, esos cielos proyectan una idea de sombras, de luces, que son realmente muy espectaculares. Y si vemos esa pincelada que yo he definido ya dos o tres veces de abrupta, que vemos que como que no se entrelaza bien, que son unas pinceladas, lo que llamaban los tratadistas del XVII español, los borrones, y que lo vemos también en lo que es la obra final del greco, la que va a pintar para su tumba, en el mismo lugar para el que pintó el primer conjunto, cuando llega a Toledo, que es Santo Domingo el Antiguo, y si nos fijamos, por ejemplo, en la cabeza de ese pastor, que literalmente está temblando ante la presencia, ante la visión del niño Jesús, y que vemos como incluso el espacio que circunda esa cabeza del pastor está vibrando, apreciamos prácticamente el movimiento, vemos nuevamente ese tipo de tratamiento del mejor greco final. Ven aquí en el fondo el castillo de San Servando, que está ahí al fondo, y el puente de San Martín, y que va a aparecer en muchos cuadros del greco, referencias a Toledo, que hace una suerte de llevar un tema religioso al ambiente contemporáneo de la época. Vamos a ver cómo Toledo está acompañando continuamente muchos de los cuadros del pintor. Ese es un aspecto muy interesante que vamos a ver siempre. Aprovecho ya para señalar un poquito más en torno a la maravillosa adoración, que tiene que ver absolutamente todo con el San Sebastián, porque es ese mismo momento de creación. Está sin firmar, seguramente, porque no es un encargo para nadie, es un encargo que va a ir para su propia... una pequeña capilla, que en principio le iban a ceder las monjas a él y a su hijo para guardar sus restos mortales y los de su familia. Ya estamos ante un pintor muy mayor, que, sin duda alguna, está representado en el primer pastor arrodillado que vemos ahí, con lo cual podemos imaginarnos el semblante del greco en ese momento, cuando está pintando, como digo, por ejemplo, San Sebastián y ese cuadro. Incluso vemos también a su hijo, que es el más joven que aparece a la derecha, y ven un poco la misma idea que el San Sebastián, la misma concepción de esas figuras, enormemente ya de un canon muy alargado y con esa concepción muy parecida de las anatomías, que son unas anatomías con un dibujo estructural muy marcado, muy profundo, pero al mismo tiempo, y lo vemos si comparamos las piernas, por ejemplo, estas pinceladas que vemos aquí, ciertamente está rompiendo la idea de contorno tradicional de la pintura. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en la Trinidad que tenemos aquí, en la otra sala, que es otro desnudo masculino, ciertamente muy hermoso, muy de la época del primer San Sebastián, de 1577-78, estamos ante una musculatura también muy poderosa, pero con una pintura, con una concepción mucho más concreta, es decir, mucho más veneciana. En cambio, si lo vemos aquí, estamos viendo cómo las pinceladas están rompiendo la idea del espacio convencional y casi es una idea de movimiento y al mismo tiempo, bueno, pues es una pintura con una vivacidad muy marcada. Ese es un aspecto muy, muy claro y que, como digo, está muy presente en este momento de la pintura del greco. Con estas pinturas cánones muy alargados y que es la parte de la pintura del greco que fue, sin duda ninguna, la que ha tenido la mayor incomprensión por parte de los historiadores clásicos y de los académicos de la pintura. Y que esta es precisamente la pintura que más va a interesar, sin embargo, cuando se empiece a redescubrir la pintura del greco. En el caso, yo les decía, este es un caso muy representativo precisamente por estar troceado de dos maneras de ingresar en el museo, que una ha sido la donación y otra ha sido la compra. En el caso de la adoración de los pastores, fue una compra que hizo el Estado español en 1954 en el mismo convento para que lo pintó el greco y que las monjas, cuando venden en 1832 la trinidad maravillosa que tenemos en el museo, trasladaron este lienzo al cuerpo diático del retablo, plegando, porque el cuadro es más grande, toda la parte de los ángeles. Y cuando se compra para el Museo del Prado ya se hizo una labor de recomponer toda esa parte. Y esta es, como digo, una de esas compras que, juntamente con el San Sebastián, ha sido de las últimas importantes que se hacen para el Museo del Prado. El greco que más se nos queda es este. Este es el más representativo, para bien y para mal. O sea, para mal cuando se le juzgó enormemente mal y para bien para identificar como bien dice. Es verdad que, como otros artistas, ocurre que se reconoce muy fácilmente un greco, aunque luego puede ser un taller, puede ser imitación, pero el greco, vamos a ver, yo les decía antes, es el pintor que va a tener uno de los procesos de evolución más apasionantes de la historia del arte. Tenemos dos pequeñas tablas, bueno, ahora mismo están en la exposición de la belleza encerrada. Dos pequeñas tablas que son del periodo italiano. Una es una obra de Egipto, que es la última que compramos en el año 2001, y el otro es una obra que se compra precisamente para el Museo de la Trinidad un poquito antes de que este cierre e ingresa en el Museo del Prado, pero era de una coleccionista privada, que es una anunciación. Las dos sobre tablas pequeñitas. Como muchos de ustedes las saben perfectamente, si lo ponemos aquí, a parte de las dimensiones, es que uno no se lo cree. O sea, dice que es del mismo pintor. O sea, es una cosa impresionante. Primero por la técnica, son temples de un pintor que sin duda ninguna conoció muy bien la miniatura y sobre todo que se formó como un pintor de iconos. Y entonces tiene una pincelada vermicular, es decir, una pincelada muy pequeñita que nada tiene que ver con esta pintura de borrones que decían los tratadistas del siglo XVII, de manchas. Este dominio del óleo sobre el lienzo es espectacular. Luego, lo que tenemos de los primeros años en España es la Trinidad, es el San Sebastián de la Catedral de Palencia. Es una pintura muy veneciana de concepto, tanto de colorido y la forma incluso de trabajar. Aunque la forma de superponer capas de pintura sobre ese color base lo va a tener desde los primeros años en España. Pero ya esa distorsión de las figuras que me señala, pues seguramente el momento que además se visualiza muy bien y que todos ustedes conocen es el entierro del conde de Orgaz. Y que ahí además, para muchos historiadores, entienden como los dos grecos. Es decir, y seguramente por un proceso muy intelectual de entender, porque el greco se lo ha interpretado muchas veces como para explicar a un pintor tan raro había que poner razones muy curiosas. Que si era astigmático, que si retrataba a los locos del manicomio de Toledo, que si tomaba opiáceos, muchas cosas. Entonces, seguramente, cuando él está pintando la parte de abajo de los caballeros que contemplan el entierro del señor de Orgaz, bueno, son muy elegantes, pero no tienen nada que ver con todas las figuras celestiales que aparecen en la parte de arriba. Que ahí sí que vemos ese pintor de estas formas extraordinariamente alargadas. Y posiblemente, sin duda ninguna, alguien tan intelectual, porque sobre todo lo que es es una cabeza muy especulativa, lo que está es las figuras sagradas no pueden tener la misma representación que una figura terrenal. Eso es claro. Y entonces, por eso, nos coloca, incluso ahí vuelve a jugar con su multiformación. y es un bizantino. Es decir, cuando pinta lo sagrado tiene mucho de bizantino. Está recuperando esa idea de aespacialidad. El espacio nada tiene que ver con eso que descubre en Venecia, que es, bueno, pues la perspectiva. No, no, no. O sea, lo sagrado necesita otra forma de representación. Curiosamente, aquí me podrían decir, y es verdad, aquí está representando un espacio muy concreto que es Toledo. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero, ciertamente, nos está dando una idea colosal, monumental de la figura. Estamos viendo que con una serie de estrategias compositivas, espaciales, que esto sí que podíamos ver ejemplos en Venecia, estamos viendo cómo le sitúa en un pequeño montículo y nosotros, para entender bien esta monumentalidad, no solamente es que la figura es enormemente grácil y alargada, sino que, además, proporciona, y este es un truco magnífico, al colocarle en un montículo y al dar esa idea de Toledo muy vista desde lo alto, se alarga la figura y luego es clave la forma de envolver con esos celajes la figura del santo. Esos celajes es mucho más que un acompañamiento, está provocando golpes de luz y, al mismo tiempo, un espacio de abstracción, no nos puede extrañar que a los pintores modernos les entusiasmara, es una abstracción espacial realmente de una modernidad tremenda, ¿no? Es una idea de nube, bueno, es mucho más, son manchas de color que, ciertamente, son muy, muy singulares. La adoración, también podríamos decir que la idea del espacio se ha roto, no se puede representar, no es un portal de Belén al uso, ¿no? Hay una idea de espacio, casi de espacio, de lo que nos ofrecen los grabados de Serlio en el mundo veneciano, ¿no? Ese vano al fondo, pero realmente todo lo demás, es decir, cómo los ángeles aparecen, por ejemplo, nada tiene que ver con las apariciones celestiales que vamos a ver en el barroco o en cualquier otra representación, no son unos niños aislados, unos angelitos que aparecen en una esquina, forman, tienen la misma corporeidad que las figuras que aparecen aquí, ¿no? Pero, claro, entender a este pintor, como yo les decía, ha costado mucho y nosotros ahora lo podemos entender más, ya no les digo que les guste o que no, porque hemos visto mucha pintura moderna y muchas cosas, pero, claro, durante años y años este señor se justificaba de muchas maneras y una de ellas que hace unos, un par de años, bueno, no sé, un periódico anunciaba una serie de pequeñas guías de pintores y seguía diciendo la bobada del astigmatismo y, perdónenme, una bobada colosal, no era astigmático y yo les digo nuevamente, pongámonos enfrente, como todos lo tienen en su retina y en su memoria, el reentierro del conde Orgaz, es decir, los caballeros nos pueden parecer elegantes y es verdad que Esteban, que está ayudando a que se entierre, bueno, pues es una figura muy apolínea, nos puede recordar el San Esteban, pero nos fijamos en la parte de arriba y ya está el astigmático, comparamos el canon de piernas que tiene el San Juan Bautista y eso es una locura, que también es otra explicación, es decir, el greco era tan, pero hay que pensar también en que es un señor que tiene una formación como nadie en ese momento, es decir, en Creta ha alcanzado el grado de maestro, es decir, ha pasado por todos esos procesos selectivos y ha alcanzado el grado de maestro, ya es un maestro y va a Venecia y en Venecia aprende y cómo aprende, esté en el taller de Venecia de Tiziano o no, a mí me gusta siempre poner de ejemplo la anunciación que tenemos y uno ve que hay arrastres de color, pincelada de golpes, en otro pincelada delicadísima para ir definiendo las alas, dice, si es que tiene todos los recursos posibles del óleo sobre el lienzo, un señor que hasta ya mayorcito, los 27, 28 años, se había formado como pintor de iconos, o sea, el cambio es espectacular y a partir de 1600 empieza a hacer este tipo de cosas, o sea, en 1600, 1605, el segundo San Sebastián que la idea es la misma, clavado, o sea, lo ven y está clavado, la anatomía es la misma idea, pero de cómo pinta esa anatomía que todavía tiene suaves transiciones, podemos sentir incluso la piel turgente de este apolíneo soldado, a cómo pinta esto, ciertamente, en 5 o 10 años se ha pegado otro salto al vacío, y entonces, claro, este era el que menos explicaba y el que, sin embargo, causó la sensación de, Manet, cuando viene al Prado a finales del XIX dice, iba al Museo del Prado buscando a Velázquez y me encontré al Greco, bueno, los dos no están nada mal, la verdad, pero, bueno, bueno, pues muchísimas gracias, han sido ustedes muy amables. Gracias. 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 Gracias.